Mi nombre es Jaqueline Medina y pues el México del futuro que me gustaría que primero que tuviera mucha educación, que fuera muy educado, sí, porque con la educación podemos pasar muchas barreras, principalmente convivir en sociedad, que existan los valores, principalmente el respeto y el amor a nuestra vida y al cuidado en la naturaleza también. Me gustaría un México que no hubiera violencia, la violencia siempre va a estar, pero que disminuyera un poco, pues que hubiera muchas familias formadas, creadas en lo que son los valores y pues no sé, un México limpio y que pues que nuestras autoridades puedan hacer algo mejor por los ciudadanos y gracias.